Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues nosotros no nos podemos ir De menos que a usted amigo televidente Pues no los premiemos Pero si queremos hacerlo Y usted puede llamar a los teléfonos De Canal 12 que ahí van a aparecer En pantalla pero también queremos Decírselo que el 2266 9983 y el 2266 9984 Y también está el 2266 0691 Para que usted llame Porque tenemos una rifa Y la rifa se trata de una canastita Navideña de galletas De miel para todas las personas que les gusta Lo dulce Entonces ahí tienen esta opción Para que usted nos llame Y pues la que nos trae este importante regalo Es María Alejandra Morales Propietaria del emprendimiento Le Petit Pot de Miel Pues ella nos viene a hablar Sobre todo lo que son los productos Elaborados a base de la miel Buenos días Comentanos un poco sobre Pues este emprendimiento Muy buenos días Primero que todo Gracias por la invitación Un placer estar aquí compartiendo con ustedes Un poco de la dulzura natural Que es Le Petit Pot de Miel Como pueden ver Nosotros traemos una variedad de productos Tenemos la botella de miel Son nuestras botellas llenas de miel 100% pura Es miel cruda No está pausterizada Ninguno de nuestros productos Están pausterizados Ni ninguno tiene ningún preservante Bueno pero antes de que sigamos hablando Sobre toda la variedad de los productos de la miel Pues queremos recordarles a los televidentes Que hoy llamen ahorita a los teléfonos de Canal 12 Al 2266-9983 Y el 2266-9984 También está el 2266-0691 Para que usted se lleve una canastita navideña de galletas de miel Pues ya decíamos Las personas que son amantes a las cosas dulces Pues aquí tienen su opción Para cuando también uno en el trabajo O se está durmiendo Y entonces tenés que buscar algo ahí Que te reanime Pues aquí tienes la opción Pero usted tiene que llamar para ganar Comentanos un poquito Pues todas estas variedades Ya nos decías vos De la miel ¿Qué tipo de variedades tenés? ¿Qué es lo que vos distribuís todo esto a base de la miel? Bueno tenemos presentaciones Cuatro presentaciones diferentes Tenemos los potes de 250 ml Como los pueden ver acá también Tenemos potes de 500 ml La botella de litro Y tenemos también distribución en galón Esto más que todo para las personas que consumen en gran cantidad en sus casas Ya compran por mayor O igual para las tiendas Para las cafeterías Para esas personas que tienen sus pequeños emprendimientos también Y lo utilizan para cocinar Ahora en este caso digamos de este producto O este pues para que los amigos televidentes sepan de qué estamos hablando Comentanos un poco Como pueden ver en pantalla también Esta es la harina Es la mezcla para pancakes Es a base de harina de avena Igualmente esta de acá Que es la azul Se diferencian porque esta no contiene ni azúcar ni sal Solo contiene todos los ingredientes necesarios Para que se pueda realizar la mezcla Y la amarilla es la que contiene todo Contiene canela, azúcar, sal Y todos los ingredientes para elaborar la mezcla Así es Y que otro producto también nos está ofertando A base de la miel La miel en muchas cosas Se utiliza incluyendo hasta para los remedios Cuando andamos así con tos, con gripes Realmente es súper efectivo Porque nosotros la miel también recomendamos Que las personas cuando tienen tos O tienen dolor de garganta Pueden hacer uso de este con limón Con jengibre Hacen un té Aplican miel Y realmente es efectivo Porque todas las vitaminas Y las propiedades que tiene la miel Y exclusivamente esta Porque es cruda Ayudan a aliviar todos esos síntomas Comentanos a los amigos televidentes Sobre las galletitas de miel Que se van a llevar el día de hoy La persona que llame Y sea esa ganadora ¿Cuáles son esas galletitas? Y explícanos un poco Aparte de la miel ¿De qué más gente elaboraba? Para que ellos se animen y llamen Con gusto La verdad que las galletitas de miel Exclusivamente solo las elaboramos Para esta temporada No las elaboramos durante todo el año Simplemente para obsequios especiales En este caso Nuestras galletas están elaboradas De mantequilla, miel Y la harina de vena Que nosotros realizamos Para hacer la mezcla Entonces básicamente Es un tipo de galleta nutritivo Que como decía Puede ser un snack Puede ser para los refrigerios Puede ser también Para parte del desayuno No son tan dulces Porque el único endulzante Principal de la galleta Es la miel No contiene azúcar Entonces es una dulzura Básicamente leve Pero es muy buena Y es súper fibrosa Entonces es bien nutritiva Ahora en el caso tuyo Cómo te estás preparando Con tu emprendimiento Tomando en cuenta Que en estas fechas Pues se utilizan Bastante productos Para todo lo que se elabora En fin de año Vos en este caso ¿Qué esperas? ¿Tener buena demanda? ¿Ya tenés encargos? Coméntanos un poco Para esta fecha Pues que vemos Que hay bastante Por decirlo así Dinero Muchas personas ya recibieron Su aguinaldo Están las remesas Regalos de fin de año En dinerito Entonces pues Todos estos pueden hacer Sus compras Pero que es lo que vos Digamos en este caso Les vas a ofertar ¿Qué tenés disponible Para ello? Tenemos disponible A como pueden ver acá Caja de regalo Estas contienen La mezcla Para pancakes O waffles Igualmente Un pote De 250 ml De miel También ofrecemos Las canastitas De galletas Que pueden ver La cabra Como la que tenemos De rifa Y las canastitas Con el pote De miel De 250 ml Muchas personas También optan Por regalar la botella Entonces nosotros Ofrecemos la bolsa ¿Verdad? Y aquí pueden ver Por fuera La botella Y también solamente El potecito Entonces como pueden ver Todas nuestras Todas nuestras presentaciones Todas las opciones De productos Que tenemos Son una opción Ideal Para obsequiar Porque como nosotros Tenemos el lema ¿Verdad? Que es una dulzura natural Entonces eso es lo importante Que estemos obsequiando Este La dulzura natural Que sea algo orgánico Algo que le vaya A hacer bienestar A las personas Y tienen variedad Para escoger Y algo importante Lleva con Sempa Que no puede lograr Vos decís Quiero regalarle Vos ahí Se lo Se lo empacá Queremos decirles Que ya tenemos La ganadora Estamos hablando De María Enma Muñoz Orozco Ella pues De Ciudad Sandino Se ha llevado Pues esta Canastita navideña De galletas de miel Pues que Va a degustar El día de hoy Me imagino Que con su café Yo no sé cómo Pero hoy va a probar Lo que son Pues estas galletitas En este caso Vos Coméntanos Tus redes sociales Donde te pueden localizar Para pues hacer estos pedidos Me imagino Que ahorita Vas a tener demasiado Entonces hay que pedir Con anticipación Y cómo te ajustas Vos digamos Con el cliente Te dice Ala pero no ajusto Pero como te está Comprendiendo bastante Me imagino Que vos ahí Te acomodas Con ello Bueno la verdad Es que nosotros Nos ajustamos Con las necesidades De nuestros clientes De igual manera Cuando nosotros Hacemos entrega Lo enviamos por delivery Y le ofrecemos También ponerlo En punto céntrico De Managua Ya sea La plaza O los centros comerciales Y de igual manera La verdad Cuando ellos Acuden a nosotros A realizar una orden Nos pueden contactar A través de Instagram Facebook O Whatsapp Nuestro número Telefónico Es el 8371 6465 Y en todas las redes sociales Aparecemos como Le Petit Foz de Miel Nicaragua Ahora Los precios Me imagino Que son módicos ¿Por dónde andan Más o menos? Bueno Aproximadamente Dentro de 200 A 400 Córdoba Ronda nuestros precios Ya sean los paquetes O los productos Individuales ¿Lo pueden hacer Los pedidos Decía a través De las redes sociales? Así es A través de todas Las redes sociales Facebook Instagram Y también a través De Whatsapp ¿Y cómo te encuentran? Nos encuentran como Le Petit Tipo de Miel Nick Bueno Muchísimas gracias Por esta presentación Y esta oferta Que le estás haciendo Para los nicaragüenses Para estas fechas Que tal vez Quieren hacer Pues estos tipos De regalos Todo lo que son A base de miel Las personas Pues que son amantes Para consumirlo Nosotros así Pues damos Por finalizada La revista Buenos días Nicaragua Esperando que tengan Un excelente día Llega 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 Llega